¡Aplausos! Voy a llamarla, después de esto, para felicitarla y para desearle el mayor éxito en su gobierno. Mi deseo más profundo y honesto es que le vaya muy bien. Nadie que ame a Chile puede desear lo contrario. Todo el país sabe que yo no busqué esta candidatura, pero que jamás, por comodidad o por temor, me habría restado a este inmenso desafío. No lo he hecho jamás en mi vida, menos aún lo haría en estos tiempos tan difíciles y llenos de incertidumbre que nos tocaron. Estoy cansada, hemos hecho una campaña muy intensa, pero también estoy muy serena y en paz. Todo lo que ha ocurrido en estos meses intensos, únicos, históricos, ha sido maravilloso. El resultado es de mi exclusiva responsabilidad política. No fui capaz de remontar... Aún con todo el sacrificio y el esfuerzo de todos estos meses que hemos hecho todos juntos, créanme que no me arrepiento ni por un minuto de haber aceptado esta candidatura presidencial. ¡Aplausos! Al contrario... Al contrario... Al contrario, doy infinitas gracias a quienes en el primer minuto, a algunos después a medio andar y finalmente también al final y en las urnas, nos apoyaron y creyeron en el proyecto de sociedad que hemos propuesto para Chile. A tantas personas de regiones que con banderas, que con trabajo incansable, permitieron llevar nuestro mensaje a cada rincón de Chile. A todos ellos, mil gracias. Ha sido un honor representarlos, un honor inmerecido. Se quiebra la candidata presidencial, o sea, se vienzan a los peligrosos, baja la vista, comienzan las lágrimas a sus ojos. Tengan la certeza que el tiempo y la historia mostrarán que aquellos principios que defendimos con energía y pasión perdurarán. El respeto a la vida y a la dignidad de las personas, el valor de la familia, el valor de la libertad. Nadie podrá borrarlo de Chile. Son principios que hemos heredado de nuestros abuelos y de nuestros padres y que experimentamos como fundamentales en el presente y que son además la mejor herencia que podemos dejar a las futuras generaciones. El sentido del respeto y del esfuerzo, de aquello que nos permite vivir y construir juntos. Nada que valga la pena es gratis. Lo más valioso va siempre acompañado de gran sacrificio. Lo sabe la madre, lo sabe el padre que en soledad cría a sus hijos. Lo saben miles de familias que han tenido que levantar sus hogares después del terremoto. Lo saben tantos jóvenes que han llegado a la universidad y que son los primeros en sus familias en ser profesionales. Lo saben tantas personas con discapacidad, que sufren la incomprensión y la falta de apoyo y que aún así logran llevar una vida plena. En estos meses hemos trabajado sin descanso para cambiar las lógicas de la política. No es el Estado, tampoco es el mercado, ni la Constitución, ni la reforma tributaria, ni la Asamblea Constituyente lo fundamental. Lo fundamental, y lo digo con mucha fuerza, son las personas. Las personas, sus dolores, sus temores, sus momentos de debilidad, sus talentos, sus proyectos, sus esperanzas. Nunca más un gobierno en Chile puede distraerse en algo que no sea trabajar incansablemente para que cada persona pueda tener una mejor vida y ser más feliz. Ese es mi mensaje para ustedes, pero también para esta nueva generación de políticos a quienes hoy traspaso mi experiencia, mis sueños, mis esperanzas. Ustedes que animaron esta segunda vuelta y reencantaron Chile, son el rostro y la palabra honesta del nuevo país que queremos construir. Estos rostros jóvenes los he visto multiplicarse en todo Chile y me llena de esperanza. El sí se puede no termina hoy. El sí se puede es nuestro deber. El sí se puede es nuestro sueño de un Chile más justo, más fraterno y más humano. El sí se puede es nuestro sueño de un Chile más justo, más fraterno y más humano. Pero a todos les doy infinitas gracias. Me he sentido acompañada, me he sentido querida. Juntos hemos hecho un camino largo, difícil. Tenemos mucho todavía que dar en el futuro. Les agradezco infinitamente. Jorge, mi familia, yo, les agradezco a todos ustedes de corazón. Toda la inmensa ayuda que me han dado. Un beso para todos ustedes.